...a la Asamblea General de Naciones Unidas contempladas en el cronograma de este cónclave mundial. De hecho, el presidente cubano, y así lo anunciaba nuestro colega Wilmer Rodríguez Fernández, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, intervino a sí mismo esta mañana en el foro de prevención y respuesta ante pandemias. Escuchemos sus palabras. Le concedo ahora la palabra a la representación de Cuba, su excelencia, señor Miguel Díaz Canel Bermúdez. La COVID-19 nos impuso una triste y amarga lección de la que estamos obligados a aprender. Develó la fragilidad de los sistemas de salud y puso al desnudo la crueldad de las inequidades que caracterizan al mundo. Millones de vidas se perdieron, la mayor parte entre los más pobres y vulnerables. Las pandemias no distinguen fronteras, ideologías o niveles de desarrollo, por lo que el enfrentamiento a las mismas también debe ser global, superando las diferencias políticas. Señor presidente, durante la pandemia de la COVID-19, el gobierno de Estados Unidos aplicó exenciones humanitarias temporales a países víctimas de sus medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, excluyó a los cubanos de ese alivio humanitario temporal. Aún peor, mientras la pandemia cobraba millones de vidas en el planeta, el criminal bloqueo contra Cuba se intensificó a niveles sin precedentes y generó dificultades y demora para el arribo de insumos y equipamientos médicos imprescindibles para enfrentarla, en particular para la industrialización de las vacunas cubanas. Se obstaculizó incluso la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países y el suministro de ventiladores pulmonares. A pesar de las adversidades, nuestra industria biofarmacéutica y el potencial de los científicos cubanos nos permitieron crear en tiempo récord tres vacunas y dos candidatos vacunales contra la COVID-19. Mientras en el peor momento de la pandemia, las corporaciones transnacionales y los estados más ricos de Occidente acaparaban los medios necesarios para combatir la enfermedad, Cuba colaboró con el envío de 58 brigadas médicas a 42 países y territorios que se sumaron a los más de 28.000 de nuestros profesionales de la salud que en ese momento prestaban servicios en 59 naciones. Señor Presidente, la COVID-19 evidenció que la cooperación global es una necesidad, no una elección. Cuba aboga por la adopción de un instrumento internacional robusto para la prevención, respuesta y recuperación ante pandemias bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud. Hacemos un llamado a la adopción de políticas universales, redistributivas y solidarias con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Nuestro país pone a disposición de todos los pueblos sus capacidades tecnológicas y científicas y sus recursos humanos para ayudar en la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias presentes y futuras. Estamos listos para desarrollar intercambios científicos y en salud con los países interesados y brindar asesoramiento para promover la colaboración internacional. También ponemos a disposición de todos nuestros protocolos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio, los resultados de nuestras investigaciones en el desarrollo de medicamentos innovadores de próxima generación y los resultados de la investigación científica. Cada país puede y debe contribuir en lo que está a su alcance. Los beneficios deben ser universalmente accesibles para todos. Para avanzar por ese camino, cuenten siempre con Cuba. Muchas gracias.